Quiero confesarte que te llevo dentro de mi corazón y yo no me arrepiento Me vuelto a tu lado, añade mis sentimientos No tengo más palabras para explicarte lo que siento por ti Yo vivo eternamente, siempre agradecido que estás junto a mí Tú, sólo tú, conoces cada parte de mi corazón Tú no te imaginas lo que siento dentro, motivo suficiente pa' mi inspiración Tú, sólo tú, la ayuda y complemento que Dios me mandó La dueña de mi amor y de mis sentimientos, a mí tú eres perfecta, tú eres mi bendición Tú, sólo tú, mi gran amor, sólo tú, la dueña de mi corazón Sólo tú, mi gran amor, sólo tú, la dueña de mi corazón Sólo tú, sólo tú Lo que tengo es un amor incesante, a Dios le prometí siempre amarte Prefiero ser real para no ser un farsante Sólo quiero quererte y nunca lastimarte Como un cuento de hadas no mi novio, para mi locura eres tú mi manicomio Tú me tenés volando, baby, en primera clase Un amor real, fácil no sea de esas Tú, sólo tú, conoces cada parte de mi corazón Tú no te imaginas lo que siento dentro, motivo suficiente pa' mi inspiración Tú, sólo tú, la ayuda y complemento que Dios me mandó La dueña de mi amor y de mis sentimientos, a mí tú eres perfecta, tú eres mi bendición Sólo tú, sólo tú, mi gran amor Sólo tú, la dueña de mi corazón Sólo tú, mi gran amor Sólo tú, la dueña de mi corazón Sólo tú, sólo tú Sólo tú, sólo tú Sólo tú, sólo tú Tú, sólo tú Conoces cada parte de mi corazón Tú no te imaginas lo que siento dentro, motivo suficiente pa' mi inspiración Tú, sólo tú La ayuda y complemento que Dios me mandó La dueña de mi amor y de mis sentimientos, a mí tú eres perfecta, tú eres mi bendición Sólo tú Sólo tú, mi gran amor Sólo tú, la dueña de mi corazón Sólo tú, mi gran amor Sólo tú, la dueña de mi corazón Me acuerdo cuando prometí amarte Así como Jesús amó la iglesia Como vaso más frágil Pretendo cuidarte Dizzy, dizzy, dizzy Oye, Dios está con nosotros Franky Record Music La Gloria